¿Cómo andan gente? Hoy traigo un nuevo video de Free Fire Nos vamos a jugar, nos vemos acá en el avión chicos Buenas Vamos a ver que uno que viene A quien le va a escuchar, a esa nueva, a esa nueva, a esa nueva A esa nueva, a esa nueva, a esa nueva A esa nueva, a esa nueva Si yo no me voy a salir en el avión ¿A dónde vamos chicos? ¿Quieren ir a mí? Porque ustedes, yo no amo a mí, yo no amo a mí Me van a matar pero vamos a mí Si yo no voy a salir, yo no voy a salir Irmés, yo no voy a salir Irmés, yo no voy, yo no voy Alguén, yo no he venido Lil, yo no voy El Lype, yo no voy Ahh por lo menos y 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